Autoridades militares venezolanas han ratificado una vez más desde la victoria municipio José Antonio Páez desde el estado Apure, región fronteriza con Colombia por el departamento de Arauca que mantiene un amplio despliegue militar en la zona alertas ante cualquier situación que se pudiera generar ante lo que ha venido ocurriendo del lado colombiano tras los distintos altercados entre irregulares que se disputan territorio en varios municipios araucanos. Al respecto, el general de división Leonardo Bello, comandante de la SODI 31, Apure ha manifestado estar listos y preparados para la defensa de la soberanía nacional, informando a la vez que aseguraba que hasta los momentos se ha observado armonía y tranquilidad entre la población y sus quehaceres diarios, resaltando que gracias al despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo puede sentirse resguardado. Pero veamos las declaraciones de parte del comandante respecto a lo que se vive en esa zona. Adelante video. Nos encontramos en la base de protección fronteriza Batallón Sucre, con un alta moral, adiestrados, entrenados, equipados, garantizando la soberanía, la paz, siguiendo el legado de nuestro libertador Simón Bolívar, preservar lo más sagrado de nuestra patria, que es nuestra independencia. Hoy todos estos hombres y mujeres estamos garantizando la soberanía, la tranquilidad y la independencia de nuestro pueblo. No permitiremos que ningún grupo irregular, como se llame, que venga de Colombia, sonlaye la soberanía y la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano. Nos encontramos en la Victoria, municipio José Antonio Páez del estado Apure, específicamente en el paso del río internacional Arauca, verificando la tranquilidad, la paz y seguridad en nuestras fronteras, apoyando al pueblo y a los con nacionales que se desplazan desde Colombia hacia nuestro territorio. Mi comandante, el pueblo de la Victoria se encuentra en calma, asegurada y atendida por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el gobierno regional y municipal y sus organismos de seguridad ciudadana. Es la situación que se ha dado a conocer desde la zona fronteriza, cercana al epicentro de los últimos lamentables acontecimientos que ha vivido la población colombiana y que ha mantenido con hermetismo a la población fronteriza del lado venezolano. Es parte de la información actualizada que se conoce desde la zona en cuestión, según se ha reseñado en los portales y redes sociales de la institución castrense. No olvides suscribirte al canal en apoyo al contenido informativo que hacemos para ti y recuerda activar la campanita y compartir la información. Será hasta la próxima. Chao, chao.